Hola, mi nombre es Carolina. Soy una maestra en el Museo de las Américas. Hoy te llevaré a nuestro recorrido de murales ubicados en el Distrito de las Artes en la Avenida Santa Fe. A lo largo de este recorrido, hablaremos de una parte de la historia del lado oeste de la ciudad. La diferencia entre murales, arte callejero, paredes libres, graffiti y etiquetado. También destacaremos algunos de los artistas chicanos más conocidos de Denver. Y esperamos inspirarte a descubrir más ejemplos de arte público en la ciudad. Nuestro primer mural es de Emanuel Martínez. Martínez es originario del vecindario. Tiene obras de arte por todo Denver. En este mural se puede ver una combinación de imágenes azteca y española pintadas en presencia del templo azteca al fondo. Imágenes de calaveras al igual que el maíz púrpura. Y el sagrado corazón en la frente de la cabeza tripartita. Los rostros y la cabeza tripartita también combinan aspectos de los indígenas, españoles y chicanos. Una persona de ascendencia mexicana, americana. Los chicanos encontraron una conexión con la indigenidad debido a su herencia mestiza. Martínez también incorporó partes de los apéndices del edificio y otras características en la obra de arte. Haciendo de una tubería en la pared un pincel en un mural. Pasando al siguiente mural que se ubica detrás del estudio de tatuajes Kitchen Inc. Pintado por Marc Martínez en 2002. Este mural fue graficado e incluye signos y símbolos que se relacionan con el vecindario local y lugares de interés fácilmente reconocibles. La cultura azteca. Famosos artistas españoles y mexicanos como Salvador Dali y José Posada. También el movimiento chicano específicamente. La lucha de los trabajadores agrícolas para crear un sindicato para abogar por mejores derechos laborales. Más abajo de la calle está su teatro cuyas paredes están adornadas con las obras de los estudiantes de las clases de Carlos Fresquez del año 2011 y 2013. Fresquez es profesor en la Universidad Estatal de Metro y también es un conocido muralista y artista chicano en Denver. Las dos clases de arte que crearon estos murales pasaron por el mismo proceso que la mayoría de los artistas experimentan cuando hacen arte público. Fueron supervisados a través de las fases de trabajo comisionado. Lo que significa que se han reunido con el director de su teatro para discutir lo que le gustaría que fuera representado en el mural con el fin de alinearse con los estándares y valores de la organización. El siguiente mural está a un lado de El Noa Noa. Es llamado Love This City o Ama Esta Ciudad. Este es parte de una serie de murales que el artista Pat Milbury llevó a cabo por todo Denver. En este mural en particular, la L fue pintada por la entonces primera dama de Denver, Mary Lewis Lee. Mulberry trabajó mucho antes de empezar sus murales asegurándose de que los colores y símbolos elegidos reflejarían y encajarían razonablemente con cada barrio donde se pintaría el mural. El objetivo del proyecto es celebrar las artes vibrantes, la música y la cultura de Denver. A medida que avanzamos a lo largo de las diferentes calles, veremos más murales, algunos de los cuales han sido pintados recientemente en los últimos dos o tres años. Esa es la belleza del arte público, especialmente cuando adornan las paredes de nuestra ciudad. Al igual que una ciudad, los murales y el arte público están cambiando constantemente. Y ellos también muestran su edad con sus capas de pintura manchada y etiquetas o símbolos adicionales en las esquinas. Esto nos trae a la discusión del etiquetado frente al graffiti frente a los murales. Y cómo estas piezas terminaron en estas paredes en primer lugar. Algunas paredes de una ciudad son dedicadas a los muros libres, a veces llamados muros legales. Estas paredes son libres para uso, pero es necesario conceder permiso antes de poder pintar. Nunca trabajé en ninguna pared sin pedir permiso. De lo contrario, esto es lo que llamamos vandalismo, que es un delito penal. El etiquetado es el acto de adjuntar una etiqueta a algo o añadir a algo, especialmente como una idea posterior sin ninguna conexión real. A veces, una etiqueta será el nombre de un artista o un símbolo o frase que es comúnmente asociado con ellos o su trabajo. Sin embargo, la mayoría de las veces el etiquetado es un acto de vandalismo y desfigura la obra de arte en la pared. El graffiti es similar al etiquetado ya que se hace sin permiso y en un espacio público. Es la adición de escritura o dibujos en cualquier superficie pública. Sin embargo, el graffiti y el etiquetado no son un concepto nuevo. Las ruinas de las civilizaciones antiguas tienen ejemplos antiguos de graffiti que la gente ha tallado o rayado en las paredes de la ciudad. Tal igual como la gente hace hoy en día, con tiza o pintura. En cierto modo, este es un acto de dejar la marca de uno, aunque se haga sin permiso y sea ilegal. A medida que nos movemos a través del resto de la calle y miramos a nuestro alrededor, veremos que hay muchos otros murales en las paredes. Básicamente, un mural se define como una pintura aplicada directamente sobre una pared en un espacio público. Permítase ir más despacio y eche un buen vistazo a su alrededor. Nuestros últimos murales son los del lado del Ballet de Colorado, que fueron realizados por una de las pocas muralistas en la ciudad. Estos son los murales en el Centro de Artes Visuales de la Universidad de Florida. Finalmente, una hermosa pieza geométrica que rodea un estacionamiento. Es desafortunado que no sepamos tanto de esta pieza completa, ya que confiamos en el conocimiento local, los registros de la ciudad y los negocios en cuyas paredes aparece la obra de arte, y el propio artista, si su firma está presente, para obtener más información. Sin embargo, su presencia no solo aporta color y emoción a una banqueta o calle monótona de la ciudad. También son expresiones creativas de la historia y la memoria, y se convierten en identificadores distintivos del lugar o puntos de referencia. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!